Buenos días, corazones. ¿Cómo están, preciosos? El día de hoy vamos a trabajar nuestra área de comunicación con el tema comprensión y creación de textos. Para ello, vamos a ver nuestros objetivos. Los objetivos del día de hoy son escuchar con atención textos narrativos, narrar con sus propias palabras textos narrativos escuchados y también imaginar, crear y narrar textos de su propia producción. Escuchamos con atención, narramos lo que hemos escuchado, respondemos lo que hemos comprendido de esta narración y por último, también ustedes pueden crear sus propias narraciones, sus propias historias, sus propios cuentos. Ahora, escuchamos con atención la narración y comprendamos y resolvamos las preguntas. Acá tenemos una narración muy cortita, muy breve. Nos dice, los charcos. Esta narración se llama, los charcos. Bruno juega en el patio de su casa. Bruno brinca en los charcos. El agua salpica por todos lados. Bruno está muy feliz. Bruno juega en el patio de su casa. Bruno brinca en los charcos. El agua salpica por todos lados. Bruno está muy feliz. Esa es la lectura y ya la hemos escuchado. Ahora, tenemos que responder lo que hemos comprendido. Para esto, tenemos que practicar nuestra retención. Atención, comprensión y retención de ideas. Primera pregunta. ¿Bruno juega en él? ¿Dónde juega Bruno? No, yo sé que ustedes todavía no saben leer. Entonces, papá puede hacerte la pregunta, mamá o tu profesora. Y como tú has escuchado muy atento, me vas a dar la respuesta. Entonces, ¿dónde juega Bruno? Bruno juega en el patio. Excelente. Bruno juega en el patio y lo acabamos de marcar. La palabra patio hemos marcado. Y como ya hemos marcado en la palabra patio, estoy observando cómo se escribe. Y con ayuda puedo transcribir esa palabra en la respuesta. Siguiente pregunta. Bruno está muy... ¿Cómo está Bruno? ¿Cómo se siente Bruno? Bruno se siente muy feliz. Claro, tú has escuchado la historia, ¿verdad? Entonces, marcamos. Bruno está muy feliz. Y esa misma palabra la voy a escribir observándola y transcribiendo. Feliz. De esta forma, nosotros realizamos comprensión de textos narrativos. Lo que nos van a leer, nosotros comprendemos, retenemos ideas y respondemos a las preguntas. Pero también, nosotros podemos jugar a crear historias. Tú puedes crear tu historia a través de imágenes. Hemos estado practicando, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un niño, un robot, una pisada y una carita triste. ¿Tú crees que puedas crear una historia con estas cuatro imágenes? Claro que sí, tú puedes crear una historia. ¿Y cómo creamos nuestra historia? A ver, por ejemplo, podemos empezar con el niño. Había una vez un niño. Y le voy a poner un nombre. A ver, este niño se va a llamar José. Había una vez un niño que se llamaba José. Él tenía un robot. Era su robot favorito de juguete. Y estaba jugando con su robot. Y de pronto no se dio cuenta y pisó su robot. Por eso está una pisada. Entonces, como pisó su robot, José se puso muy triste. Acabamos de contar una pequeña historia. Y nosotros podemos aumentarle mucho, muchas más imágenes, muchas más figuras. Y nuestra historia puede ir creciendo más y más. Y va a depender de nuestra imaginación. Podemos decir también, José estaba jugando con un robot. Ot, y vino alguien y lo pateó. Y por eso él se puso muy triste. Es otra historia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la creación de historias. A través de imágenes. Nosotros vamos creando nuestra historia y la vamos narrando poco a poco. Entonces, corazones, ahora lo que vamos a hacer es nuestras fichas de trabajo de nuestro libro Habilidades Comunicativas. En esta imagen debemos de encerrar lo que la profesora te va a ir describiendo poco a poco. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar nuestros plumones de color rojo y azul. Solamente vamos a utilizar plumón rojo y azul. ¿Qué vamos a hacer con el plumón rojo? Atento. Con el plumón rojo vas a encerrar las personas que están sentadas. Con el plumón rojo vas a encerrar a las personas que están sentadas. ¿Ok? Rojo, personas sentadas. Muy bien. Y con tu plumón azul vas a encerrar a las personas que están caminando. ¿Ya las encontraste? ¿Ya las encontraste? Sí, ¿verdad? Súper fácil. Tienes que observar y encontrar las personas que la profesora te está describiendo. Repetimos. Rojo, las personas que están sentadas. Y azul, las personas que están caminando. Ahora te pregunto. Las personas que están sentadas, ¿quiénes serán? Serán amigos o de repente no se conocen, solo se sentaron por allí o de repente es una familia. O sea, tú tienes que analizar lo que estás observando. A ver, yo voy a analizar qué estoy observando. Y a mí me parece que las personas que están sentadas son una familia. Es un papá, una mamá y sus dos hijos. Un niño y una niña. Y esta familia salió a pasear, a visitar la plaza. Es de día, están muy contentos y felices observando. Y de esta forma estamos haciendo la descripción de las imágenes. Ahora continuamos con nuestra siguiente página de nuestro libro. Aquí tenemos la página 39. La página 39 de nuestro libro, Habilidades Comunicativas, es el cuento. Este cuento se llama Mía, descubre la empatía. Tienes que desglosar la página de tu libro y lo vas a doblar por la línea del medio para que mamá o papá te pueda leer la historia en tu casita. Una vez que terminemos de escuchar la historia atentamente, tú ya sabes cómo tienes que escuchar las historias, con mucha atención y observando las imágenes para que relaciones la lectura con las imágenes. Pasaremos a la siguiente página donde vamos a resolver. Esta es la página 41 de nuestro libro, Habilidades Comunicativas. Y aquí tenemos que marcar las respuestas. Primera pregunta. ¿Cuándo despertó Mía? ¿A dónde pensó ir a jugar? ¿Cuándo despertó Mía? ¿A dónde pensó ir a jugar? ¿Al parque o al colegio? Tú tienes la respuesta después de escuchar el cuento. Siguiente pregunta. ¿A quién escuchó Mía llorar? ¿Quién estaba llorando en la historia y Mía lo escuchó? ¿A sus papás o al gatito? Si ya has escuchado atentamente la historia, tú ya tienes la respuesta. Marcas con una X la respuesta. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿te gustó el final del cuento? Si te gustó, vas a marcar sí. Y si no te gustó porque estaba más fea la historia, algo no te agradó, marcas no. Esta es una pregunta donde tú eliges si te gustó o no te gustó. Es tu decisión. ¿Ok, corazón? Entonces, estas son las tres preguntas relacionadas al cuento que acabas de escuchar. Y por último, corazón, tenemos nuestra última ficha de trabajo que nos dice nuestro libro de habilidades comunicativas de la página 103. Esta lectura se llama Río Abajo. Allí hay una imagen y sí hay un río. Y observa bien qué personajes están en esta imagen. Vamos a leerla. A orillas de un río, Cecilia le dijo a su abuelo. Allí está en la imagen Cecilia y allí está su abuelo. Y están a orillas de un río, claro, cerca del río. A orillas de un río, Cecilia le dijo a su abuelo. Me encantaría tener una canoa y bajar así a esa velocidad. Me está observando esa canoa que está en el río. Esa canoa es moderna. Pero hace muchos años se hacían con la corteza de árboles, como el abedul, el olmo, el castaño y el abeto. Esto le respondió su abuelito a Cecilia. Abuelo, cuando sea mayor, ¿me regalarás una? Como aquella canoa. Le está preguntando Cecilia a su abuelito. Abuelo, cuando sea mayor, ¿me regalarás una? Como aquella canoa. Muy bien, estamos narrando una pequeña historia, una pequeña conversación entre Cecilia y su abuelito. Y podemos observar a través de la imagen todo lo que nos está narrando esta pequeña descripción. Muy bien, chicos. Después de escuchar la narración, vamos a trabajar ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Súper fácil. Vamos a pegar papel alrededor del recuadro. Con trocitos de papel. Rompes papel con tus deditos, trozos pequeños, y vas pegando alrededor de la lectura, en este marco. Y con eso, corazones, terminamos nuestro trabajo del día de hoy, preciosos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.